Ministerio del Interior El día de hoy asumimos nuevamente con responsabilidad la necesidad imperiosa que tiene la patria y que tienen nuestros compatriotas de consolidar la institucionalidad de nuestra democracia y al mismo tiempo de la convivencia social pacífica en cada uno de nuestros barrios en cada uno de nuestros territorios en cada uno incluso de nuestros hogares estamos confiados definitivamente que no hay marcha atrás ya para volver a una policía del pasado desinstitucionalizada desprotegida postergada olvidada por el propio Estado esta policía henchida de dignidad acrescentada por los valores y los principios y la convicción de servicio de la gran mayoría de nuestros policías es la que el día de hoy nos honra es la que el día de hoy nos permite sentirnos también ecuatorianos ecuatorianos estas decisiones duras drásticas dramáticas que toma el ministerio del interior y el alto mando de la policía nacional son al mismo tiempo necesarias en la medida en que nos reconstituyen y nos ratifican que nuestra democracia se está fortaleciendo aquí en Manta y Manaví otro ahora símbolo de las estructuras criminales hoy referente de la seguridad ciudadana a nivel nacional ratificamos que seguiremos jugándonos así como la gran mayoría de ustedes lo han hecho el todo por el todo por construir la mejor policía de América y del mundo lo podemos lograr estamos seguros que lo podemos lograr con su esfuerzo y con el sacrificio de ustedes y de sus familias sepan que estamos al lado de la gran mayoría de nuestros policías honestos y transparentes que son ustedes seguiremos trabajando en esa misma perspectiva que viva nuestra patria que viva nuestra policía nacional que ministerio del interior la gran mayoría de los